de un hueito que tiene allá tirado tirado como dijiste que le gustaba cuate el tuyo le ha tirado mi mierda no vamos a ver el tuyo vamos a ver el tuyo parate pide para que no tenga tu hueve parate parate pide a vos te gusta si no la voy no te lo vas a sentar cuate hombre a vos también descuidate también te vas a dar nada por qué o cuate pero si andas hablando de ella no es la cara si no después de pero ya le dije que si que le andas juzgando mi pelo juzgaste el pelo juzgaste el pelo pero cuando te pintó no le quedas bien te ve usted de aquella pintura acuérdate que vale 5 barras a donde la pacheco solo así se echó mirada ay gracias pobrecita preguntale que le costó yo no veo esa pintura una nueva dos de aquí yo no puedo de detrás que sale como que te voy a botar hasta el chavo de tu cabeza yo creo que anda pintado de pelo doña Betty va para cabeza de fósforo como doña Betty va a pagar uno de 150 si no si no no tiene para bus oiga usted no paga 150 o que no le queda para las bus dice y pregúntale a él yo que pero yo que se va mi huevo pero por qué tanto hablaste de la tía Betty como que tienes contra ella o que le cae mal por qué tanto que hablaste de tía Betty que no se que que viejita dice hay un video hay un video donde usted se le subió encima a él habla habla adelante porque él como uno te va a pegar jajaja aquí me pide la tortilla pero sabe escúchame dale dale usted ya dice que viejita viejita aquí dice pero hay un video donde usted se le subía encima manita hay mundito le decí ah si hay un video con con colón con colón y por qué tal vez por eso se le subió esta encima ni mierda nada que ver ahí no está el video si o no ahí en la parcela ah ya vio tal vez por eso nada de tanto mundito no tal vez estaba bola ese rato o tal vez no le dio nada por eso pero está enojado no anda con la chila pero dile algo pero antes hicieron un video o así bien bien ustedes no se acuerdan entonces hicieron un video o si no como que fuera como que fuera cabeza de 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 animal que puta como el cincho agárrenme por favor porque si yo lo agarro lo voy a golpear ese ya es bajo que pasa que ese cincho mira doña beti duele va sin el cincho va sin el cincho doña beti sin el cincho sin el cincho suelte el cincho y ahí si te enfrentas sin el cincho dame el cincho doña beti ahí tiene la oportunidad bien hombre demelo demelo arronita pa no suéltelo nada de que le dije de viejita si le dije como dijiste de viejita arronita la viejita allí fue suelta les suelta llavete no le suelta llavete nunca la deja viejita nunca la deja viejita nunca la deja viejita llavete desde ahorita que quede claro quitale la maña a llavete Doña Leti y Doña Beti Vaya pues la ampolla Vaya pues Vaya pues Vaya pues Quítate de la maña Quítate de la maña Quítate de la maña Se cayó Estás malo, vas a chingar a ella No vas a llegar a viejo vos también Mira, Doña Beti, que confianza tiene con Jucho Que a él sí le dio el cincho ¿Y a vos qué te importa? Pues sí ¿Y a vos qué te importa acá? Pues sí ¿Y a vos qué te importa acá? Y como la mira sin cincho, no sale bien lorita O esto de antena ¡Hala! Sí, porque si tiene... De repente cuando andan bolas Pero a mí no se me pasa a él De que... Porque ellos se llevan mal con el mundito Pero Doña Beti es bien Que le hacías caballito al mundito Ah, Doña Beti, ahí sí todo a mí No, nada que ver Yo te digo lo que es cierto Por eso cuando andan bolas Echan su palito Porque a mí no me gusta hombros aplastados Hombre, Doña Beti defiende tanto a Jucho Juntos chupan, entonces Se van detrás del salón Y como Jucho tiene la malla En medio de la desconfianza Allá le andan pidiendo el culo a las mujeres Ya puta No, como los chinos No, así lo hiciste pues aquel día de abeja Y yo cuate ¿Ya ha servido de colchón pues? Ya ¿Ya le ha servido de colchón? Tal vez él ha visto Sí, tal vez se lo ha llevado Vete a Roma chiquito O tal vez vos lo viste pues mundito Por eso lo debes decir va Él mismo dijo Lo que pasa es que él se pone debajo Para que no se ensucien ellos De abajo al rato ¿Cómo le dijiste? Ya que huyó A mí me cae mal que ¿Cómo le dijiste? Lo que escuchó A mí no me va a estar faltando Con respeto para todos aplastados Lo que escuchó ve Dale, dale, dale ¿Pero por qué salís huyendo? Déjame Déjamelo a mí Usted no se mete Porque lo va a volar conmigo ¿Qué onda? ¿Cuándo lo puede vos? Agustivo No te metamos Cuidado pues, porque no me gusta Que lo andes molestando a vos Yo lo voy a defender usted No necesito que me defiendan Yo puedo sola, gracias Por eso no se metió a él ¿Quién quiere que la defienda usted? Que Elvin me defendiera fuera diferente Pero no me ha dado ni un motivo ¿Quiere que se lo de? Yo no sé también qué ¿Quiere que se lo de? Vaya pues ¿Quiere que se lo de? Vaya pues ¿Quiere que se lo de? Vaya Sí dice, él dijo que sí Vaya pues ¡Vaya pues! ¡Aaah! 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 ¿Ya lo vergearon a él? Él pidió un motivo ¿Va? Él me pidió motivo Yo le di para que me defendiera Me estaba diciendo que lo defendiera Para que no había ningún motivo ¿Por qué? ¡Aaah! ¡Aaah! Hoy te quiero otro así en espalda ¡Él mismo pidió el motivo! ¿Sí? ¡Aaah! Él te va a agarrar a... ¡Puro! ¡Él me retó! Como que vos le dijiste que... Si le dieron un motivo Entonces... ¿Pero sí? Hoy ya no molesté Porque si no ya le voy a ir a decir ¡Ah! ¿Sí? A la... ¿Cómo nadie? ¿Es un poco problemático? ¡Aah! ¡Aah! ¡Ya, ya no! ¡Se llaman monederos! ¡Es que no me parece! ¡Ya te dije! ¡Él es un poco! ¡Ya ve Te... ¡Me estaba diciendo! ¡Mira a ver! Pero si... Lo que pasa es que... ¡No le hace nada a escucha! ¡Así como dice el cuate! ¡Ves! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Ya ve Te... ¡Isabía! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Pum! 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 ¡Oye la que dice ella! Que vos también... ¿Te mimo mimo! miedos puede salir huyendo puede salir huyendo y ahorita tened cuidado porque el muere si te vayan encima porque ahorita si le dio motivo hoy hay 6 motivos hoy si y en el primer video también mencionó que estaba bonito no mira exacto porque vos estas hablando con nosotros yo yo viendo una hormiga que va en el palo viendo la cámara que que Vula esta grabando ustedes vengase para acá que pasa que mira para que no tiene miedo una pata gusano mire se lo mira le gusta chingar aguantada cabrón no sale huyendo hasta por allá sale aquí queda temprano le gusta boletar y no aguanta ala si tiene que meterte o si te senté la buceta la piedra la piedra si a mi me diera un motivo así mira va va ya no confío con usted mejor vayanse ustedes en una chusma para defender no les peguen para defender no pueden saber vayanse se les que me dice doña Vete es cierto lo que dice el cuate para que quede eso es cierto lo que dice el cuate a mi cuate le conviene mira se la quiere quitar mira el cuate se la quiere quitar yo no sabe que están peleando diga pues si es cierto lo que dice el cuate son panas la gente le estaba estimando a las 70 mujeres le digo yo que es de esas mujeres le digo yo ahhh cuate saca fibra cuate la besaste vos la besaste cuate la besaste usted le robó un beso a ese hombrecito y elmer no hizo nada fue un chico hay que ver nuestra fibra ya oye oye la calijo que vos no estas cepillando de la boca venga a llevar un beso en el lado venga pae venga pae a ver que viene elmer es que coquea y sale huyendo elmer se la que onda vos elmer usted lo viste que lo besaron yo se lo di quien me lo robó fue muy diferente a quien se lo dio usted? a elmer se lo di no al cuate pero mire ya aprobó yo veo que elmer es contento bobo quedo? si vos toda guambaca así no igual que vos así que no ve la barra pura a ver que se vea a ver que ahorita todos la están peleando le hubiera pegado si esa oportunidad tuviera yo si esa oportunidad tuviera yo si dice ahí para la hora y los de vos no estes hablando que va a ver la china y te va a caer vaya pero para que te vayas va a caer con el aire no que para mi playera mire hay muchas así como chingadas va a comer una a mi mi amor mire le gusta chingar no aguanto estalo huyendo pero ahora agarrarte rompe tu camisa espero me compro bota bajate con ella para parate mejor vamos no aguanto no aguanto no aguanto mirad se fueron solitos no aguanto no aguanto que pague se vayan todavía la sigue insultando mira como me dejo mira ah tu mas mira me quitó de una vez el peda si tiene hambre no desayunó mirad para la esa es esa paja porque esa es esa ruña no es mio bien porque no ahorita esta fue aquella si mire ayer hay un cerco ayer no mire ahorita